Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted nos está viendo. Soy el profesor Carlos Hernández, más conocido como el Profe Carlos. Es un gusto saludarles, es un gusto llegar hasta usted, hasta su casa, hasta su familia, con este nuevo programa, un nuevo podcast, En Clase con el Profe. Así es que a partir de hoy nos vamos a estar encontrando en este nuevo programa, En Clase con el Profe. Vamos a tener de todo aquí, vamos a tener un programa muy variado. Vamos a hablar de todos los temas que a usted le interese. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de política, de religión, de lo que usted quiera. Usted mismo nos va a sugerir qué tema quiere que toquemos y lógicamente los temas de actualidad. Así es que bienvenidos a este nuevo podcast, En Clase con el Profe. Así que vamos a pedirle que nos comparta, ¿verdad?, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros, porque a partir de hoy vamos a estarnos encontrando y cada vez que nos encontremos vamos a tener un invitado especial. Entonces, bienvenidos todos en todas partes donde nos ven con este nuevo podcast, En Clase con el Profe. Y hoy, en el primer programa, tenemos un invitado también sumamente especial. Vamos, entonces, a presentar a nuestro primer invitado de El Podcast, En Clase con el Profe. Bienvenida, damos, a nuestro gran amigo, Alexi Francisco Matute. Compañero y amigo, ¿cómo está? Mucho gusto. Un gusto, muchas gracias por permitirme estar aquí. Sí, excelente. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre. Les prometemos que todos los invitados van a ser de esta categoría, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar a platicar con Alexi Francisco Matute. Voy a permitirme contar un poquito de toda su experiencia profesional, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿quién es Alexi Francisco Matute? Conozcámoslo. Es maestro de educación primaria. Yo no sabía que usted era maestro de primaria. Sí, sí, nos graduamos aquí en la normal. ¿La normal? Sí, en el año 2012. Excelente, muy bien. Colegas, desde ahí, ¿verdad? Muy bien, maestro de educación primaria, luego tiene una licenciatura de educación artística con orientación en música. Esa tampoco la sabía. Sí, esa la sacamos en la Universidad Pedagógica, en Tegucigalpa, en el año 2016, pues, gracias a Dios la culminó. Ah, muy bien. ¿Y qué instrumento es el que más me gusta? Principalmente el bajo eléctrico, pero también, pues, por cuestiones de que miré una guitarra olvidada en la casa de mi papá, empecé y aprendí guitarra, y son los dos instrumentos que más me gustan. Les cuento que yo cantaba, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia cantaba de joven, y la guitarra un poquito, pero nunca aprendí profesionalmente, sino que solo para mí mismo. Igual, igual. Por ejemplo, en mi área, bueno, cuando llegué a Tegucigalpa yo venía de la Escuela Normal Mixta del Sur, y llego a una área especializada en arte, para mí fue complicado porque tenía que tener contacto con personas de la Escuela Nacional de Música, de Bellas Artes, entonces, gente que ya había venido preparada, entonces me tocaba estudiar el doble. Mi formación musical la tuve en la iglesia. En la iglesia empezamos el servicio con el bajo eléctrico y fue ahí donde comenzó la iglesia. Hermón, ¿verdad? Iglesia Hermón. Hermón, ahí en la colina. Barco Bado y en la colina, ahí. Muy bien, luego también tiene un diplomado en Educación Superior, listo para trabajar en las universidades. Correcto, correcto. Desde joven, cuando inicié en el 2016, terminando el año, sacamos el diplomado de Educación Superior, y pues gracias a Dios, al siguiente año fui contratado por la Universidad Pedagógica, estuve impartiendo en lo que estuve en Tegucigalpa, estuve impartiendo en Cuet, en el área de Cuet. Ah, muy bien, muy bien, excelente. Y luego, una maestría en arte. Esta la sacó en Brasil. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia en Brasil. Sí, la verdad que cuando estaba trabajando en un colegio privado en Tegucigalpa, yo apliqué, aplicamos casi 6.000 personas de Latinoamérica, y de esas personas quedamos 500. Y gracias a Dios, pues, obtuvimos, entramos dentro de las primeras 150 personas, y por parte de la OEA, y con eso me ayudó a poder viajar a Brasil, al estado de Belén. Allá en Brasil, estuvimos, perdón, en el estado de Pará, en la ciudad de Belén. Allí estuvimos en la Universidad Federal do Pará. Estuvimos prácticamente dos años y medio. Allá fue a estudiar arte. Arte. Estuvimos estudiando la maestría en arte. En ese año, pues, cayó la pandemia. Fue un tiempo diferente, porque estar fuera de familia, encerrado un poco con la pandemia, porque ya no podíamos andar en la calle. Dos que camináramos en la calle y podíamos ir presos. Entonces, sí, fue difícil, y en eso mi mamá cayó enferma. No terminé la maestría allá, la vine a terminar los últimos tres meses virtuales aquí a Honduras. Muy bien, excelente. Mire, qué interesante. Yo no sabía de esa maestría suya en arte. Realmente, usted es una casa de sorpresa, ¿verdad? Yo lo conocía a Lexi, a músico de hermón, maestro y hasta ahí, pero ya la parte artística y todo eso no le conocía muy bien. Ven, estamos conociendo entonces parte, porque esto es una parte nada más, parte de la vida de nuestro invitado especial de esta oportunidad, de este podcast, a Lexi Francisco Matute. Ahora, Lexi, con toda la formación, ¿qué cargos se está desempeñando actualmente? Vamos a conocer un poquito, ¿qué hace? ¿Qué hace, Alexi? Sí, bien. Actualmente estoy como docente de UNITEC, de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Ahí emparto en el área de arte. Estoy trabajando con la clase de apreciación musical. Ahí estamos avanzando en ese proyecto en educación. También, actualmente, soy coordinador regional de la CENCAF. Me encargo de Valle, Choluteca y parte del Paraíso. Actualmente estamos desarrollando varios proyectos de arte. Y, a su vez, estamos trabajando como miembro del Comité ProCasa Valle, que está con parte del voluntariado en la Casa de la Cultura para poder levantar. Ah, muy bien. Entonces, como miembro del Comité ProCasa Valle, está trabajando con la Casa de la Cultura aquí en Choluteca. Aquí en Choluteca para poder levantarla. Es un enlace también de la Secretaría, pero tenemos un contacto directo con la Municipalidad para poder levantar la Casa de la Cultura. Al inicio empezó con un voluntariado. Yo me acuerdo que llegué a la Casa de la Cultura, recién venía de Brasil, y la quedé viendo y vi lo deteriorado que estaba ahí. Estaba abandonado. No se puede, no se puede. Empezamos, pues, a hacer gestiones ahí. La profesora Nancy Soriano me hizo el contacto para que el alcalde viera parte de los proyectos que había hecho. Fue difícil entrar. Fue difícil, pero pudimos entrar. Y, gracias a Dios, ahorita ya con el Comité hemos reestructurado parte de la Casa de la Cultura. No, de hecho, que ya está mucho mejor. Yo he ido un par de veces ahí a algunos eventos y, hombre, eso va muy bonito. Sí, sí, totalmente. Tanto con la Secretaría, como personas que nos han apoyado. En el caso de usted, gracias también por los murales que nos regaló. La verdad que les invito a que vayan a conocer los murales que el profesor Carlos nos donó a la Casa de la Cultura. Muy hermosos. Y lo más emblemático es que representan parte de Honduras y parte de Choluteca. Parte de Choluteca. Bonito, por cierto, ¿verdad? Quedaron bonitos, es cierto. Vayan a la Casa de la Cultura. Están unos murales, pero nos quedaron excelentes. La SECAP, quiero, porque de repente, la SECAP, ¿qué significa? Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Mire qué largo, ¿verdad? Sí. Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Eso es SECAP. Que anteriormente se conocía prácticamente cuando decían que era la parte de Cultura y Deporte. Que eso cambió, ¿verdad? Ahora ya no es Cultura y Deporte, sino que nos enfocamos directamente en las culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, que son tres áreas muy fundamentales. Ok. Perfecto. Me parece excelente. Ahora, cuénteme un poquito, allá en Brasil, usted me contaba antes, extracámara, de algunas experiencias que tuvo en Brasil. Cuéntenos un poquito. Óigame, qué hermoso país ese. Sí, sin duda alguna. Sí me gustaría algún día en la vida poder ir a Brasil. Mi sueño, poder ir allá a la zona del Amazonas, ¿va? Es una maravilla. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia? Allá me estaba contando que tuvo participaciones en teatro de sombras para personas con dificultades visuales. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia. Bien. Cuando yo me postulé para Brasil, yo presenté un anteproyecto. El anteproyecto era poder hacer una comparación entre la educación básica artística de Honduras con la educación básica artística en Brasil. El problema es que por la falta de bibliografía para poder sustentar la parte de Honduras, de Honduras, cambiamos el proyecto y lo empezamos a trabajar. Me tocó cambiarlo. Ya, ya, es lo mismo. Correcto. Entonces, en la licenciatura yo trabajé una cápsula pequeña donde trabajé el teatro para personas con deficiencia visual, ya que tenía amigos que tenían ese problema de tener deficiencia visual. Y yo decía de qué manera los introducimos en algún proyecto artístico, porque no en todos los proyectos de arte eran incluidos, y yo platicaba con ellos. ¿Qué les gusta? Ah, el teatro de sombra, el teatro. Entonces, empecé a leer un poco de teatro. Y oígame, cuéntenme, ¿y cómo es la cosa? Bueno, yo todavía estoy pensando, pues, para alguien no vidente, ¿cómo funciona el teatro? Es complicado, es un poco complicado, porque primero, el teatro de sombra nosotros lo trabajamos sin ninguna ayuda que les ayude a mover a ellos. Ellos tienen que ser independientes. Entonces, es un estudio grande el que se trabajó. Aquí en la pedagógica fue algo mínimo, pero cuando fuimos a Brasil, ya los profesores, pues, nos llevaban a clases de inclusión, nos llevaban a ver el impacto que tenía la educación, el arte, y parte de la temática de inclusión. Inclusive, me tocó ir a escuelas que trabajan con personas no videntes y ciegas, y entramos dentro del contacto y trabajé una metodología, que es como un mapa mental en el suelo, para que ellos pudieran desplazarse por todo el escenario y, de esa manera, poder trabajar el teatro de sombra. El teatro de sombra necesita una fuente de luz para ser producida, recordando, pues, cuando teníamos el candil, y que poníamos la mano y se reflejaba en la pared. La sombra. Correcto, que viene parte del mito de la caverna, de Platón. Entonces, eso lo fuimos trabajando y creamos la metodología mental en el suelo para que ellos pudieran producir teatro. Interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Realmente, que cuando uno empieza a pensar, y caramba, pues, este tipo de cosas, qué bonita experiencia. Pero también me contaba que en las mismas favelas tuvo también otra participación allá mismo, ¿verdad? Correcto. Correcto. Hemos trabajado proyectos artísticos que incluyan a los jóvenes, les den otro espacio. ¿Qué quiere decir? Que el joven, por ejemplo, está trabajando, está invirtiendo el tiempo en el celular, invirtiendo el tiempo en juegos, entonces, le damos otro espacio. ¿Y qué pasa? En Brasil, en algunas ciudades, la delincuencia es alta. ¿Qué pasa? Generamos tipos de proyectos que fueran accesibles para ellos, donde pudieran ser gratuitos. Y fue parte de los proyectos que estamos haciendo aquí en Choluteca también, a partir de este año, crear espacios de arte gratuitos, sencillos para que ellos se puedan desarrollar y mediante eso poder crear o una microempresa o crearles espacios para que ellos puedan empezar a trabajar algo diferente a lo que han venido haciendo. Yo recuerdo en Venezuela, hay unas experiencias hermosísimas en ese campo del arte, en ese caso creo que arte musical bastante, y en las zonas justamente de favelas, en las zonas más bajas, en las zonas de menor ingreso, han ido a recolectar jóvenes y han formado bandas hermosísimas, completas, y esto más, con instrumentos reciclables. Correcto. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Me suena parecido a lo que usted trabajó allá en Brasil. Es parte, inclusive. Hay un proyecto zampoña aquí en Honduras que lo trabaja un amigo mío que se llama Levi, que se hacen instrumentos con PVC, con material reciclable. Parte de eso se trabajó en Brasil, pero también trabajábamos, por ejemplo, con fotografía, sin utilizar cámara. De repente... ¿Cómo barármela más despacio? En este caso nosotros colocábamos... Fotografía sin cámara. Sin cámara. Solamente colocando una cajita, papel de impresión de la fotografía, entonces se tapaba totalmente, ¿y qué es lo que pasa? Cuando usted tapa un agujerito, y ese agujerito lo destapa, el calor hace que se impregne ahí. Entonces nada más que con un pequeño espejito, ellos le llaman piñolet. Entonces ese impacto que da ahí, le dan la fotografía sin usted poder utilizar una cámara. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Mire, qué bonito, qué bonitas experiencias. Todo esto lo estamos viendo aquí en su podcast, en clase con el profe. Así que seguimos con nuestro invitado de lujo en esta hora, nuestro compañero y amigo, Alexi... Yo solo le digo a Alexi. Sí, sí. Alexi Matute. Eso, el Francisco, yo no lo menciono casi nunca. Le contaré que en aquel entonces también no me gustaba ni que me dieran Matute. Ah. Teníamos un conflicto con mi papá en ese entonces. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo, no sé qué, pero Matute, Matute, Matute. Y le fueron... Y con mi papá, con mi papá, problemas en el sentido de que como mi papá y mi mamá, cada quien decidió de su vida, que es parte de cada quien, ¿verdad? Correcto. Pues al final, gracias a Dios a mi mamá, mi mamá le agradezco mucho porque ha sido mi impulso en todo. Que ella siempre me decía, no, tu papá ahí está, hijo, tienes que quererlo y todo. Y mi papá, pues que siempre ha sido impudente, bien responsable, él ahí estaba. Entonces, pues gracias a Dios, tanto me decía Matute que ahora, pues, me encanta también. Entonces me obliga a preguntarle, porque de repente más de algunos no saben, ¿quién es su mamá y quién es su papá? Mi mamá es Arely Zoneida Izaguirre, mi papá de sangre, es Norman Alexi Matute y mi padrastro, que es quien se casó con mi mamá después del proceso, es Santos Ávila. Ajá. Entonces, ahí está. Para mí, tengo una mamá y dos papás, porque los dos, ¿para qué calidad de persona? Personas que se han sido ejemplares. Muy bien. Miren, qué excelente conocer un poco de este gran personaje, un gran amigo, un gran maestro, un gran compañero, que está trabajando extraordinariamente bien, está haciendo un trabajo muy, muy bonito, muy extraordinario ahí en la Casa de la Cultura. Sí. De veras que me encanta lo que está pasando y hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas por hacer. Ahora, hablemos un poquito del arte, del arte, del arte como tal. El arte es muy amplio, ¿no? Es una palabra demasiado amplia, porque uno piensa en arte y de repente piensa en pintura, pero también arte musical, hay arte literario, hay arte de teatro. O sea, y entonces, si yo le digo, ¿y entonces cómo se divide el arte? ¿Qué es el arte en sí? Bien. El arte en sí como término, yo lo llamo como subjetividad. Muy bien. Que, por ejemplo, el arte es tan amplio que llega un momento en el cual lo que para usted es arte, para mí pueda que no. ¿Por qué? Porque entra el gusto. El gusto depende de lo que a usted le gusta y lo que a mí no. Pero, ¿qué pasa? Para mí, como yo les explico a mis alumnos, no porque a usted le gusta y a mí no, deja de ser arte. Solamente que cada quien lo coloca en estándares diferentes, ya sea estándares culturales. Por ejemplo, a partir del siglo XIX, los oficios entran dentro de la parte de la categoría de las artes. ¿Y las malvalidades? Correcto. Entran dentro de ellos porque muchos conocen solamente música, pintura, teatro, que son parte de las bellas artes, ¿verdad? Pero los oficios, como la parte de lo que es la evanistería, la carpintería, la zapatería, tienen el mismo valor que el de una pintura o el de una pieza musical. ¿Cuáles son las artes mayores y cuáles son las menores? Bien. Hay varias categorías. Tenemos lo que son artes mayores, artes menores. También tenemos lo que son las artes plásticas, las artes acústicas, las artes mixtas. Todo depende de la clasificación en la cual entre. Por ejemplo, las artes visuales. Las artes visuales, todo aquello es lo que nosotros vemos. Correcto. ¿Cuál? Pintura, arquitectura, escultura. Correcto. Tenemos las artes acústicas que tenemos. Todo aquello que escuchamos, poesía, literatura, música. Correcto. Y tenemos las artes completas que le llaman mixtas, en realidad, que es donde entra el teatro, la danza, la danza. Entra también, inclusive, parte de la ópera. Inclusive, la ópera fue una de las primeras artes que se consideró la más completa. Todas valen lo mismo, ¿verdad? Pero la ópera incluía muchos. Abarca varios. Correcto. Muchos piensan que la ópera solo es canto. Y empezar, no, no. Por ejemplo, muchos creen que... Hay canto, hay teatro, hay música, hay un montón de cosas. Correcto. Muchos creen que el bolo, por ejemplo, que es un grupo, piensan que ellos hacen ópera. No. Ellos lo que utilizan es una técnica operística del barroco. Pero la ópera se define porque todo aquel que actúa canta y utiliza la técnica operística hace ópera. O sea, ellos son considerados... Correcto. Porque no solamente el que canta con técnica operística quiere decir que eso sea ópera. No, necesita actuar. Entonces, lleva esos elementos, lleva también parte de cultura. Muy bueno, por cierto. Sí, muy bueno. Algo de escucharlo. En Honduras tenemos a alguien muy bueno que es el profesor Micheletti. Se graduó en Italia. Él da clases en la Universidad Autónoma. Es muy bueno en la parte de ópera. En esa área. Tiene unos foros espectaculares a nivel nacional y creo que él está encargado del coro a nivel nacional. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Óigame, ¿y cómo andamos en ese? Porque, como le digo, a veces uno tiene un concepto muy pobre, diría yo, muy vago de lo que es arte, ¿no? Y ya vemos que el arte es sumamente amplio, completamente. Parte de esa problemática, profesor, parte de, sin querer incomodar a nadie, ¿verdad? De que en el, ¿qué le digo? Hace unos cuantos años aquí no estaban los especialistas en arte. Habían pedagogos que cubrían las áreas de los artes. Actualmente, ya tenemos especialistas de arte que vinieron de parte de Tegucigalpa y contamos con ellos. Entonces, el arte está empezando a levantarse. Si en el pasado había la clase de artes plásticas. Correcto. Que ahora, pues, no siempre la daba un especialista. Se ponía, como decimos, en los colegios de relleno. Es correcto. Vení vos, mira que te faltan dos horas, aquí te la vamos a darte en plástica y a saber qué es lo que da. Literal. Y ha sido un impacto grande porque hay muchos que nos dicen a nosotros ¿y por qué no hay un Beethoven? ¿y por qué no hay un Mozart? ¿por qué no hay un Picasso? Claro, porque no se ha tenido la formación correcta. Que actualmente, agradecemos a los pedagogos que en ese momento, obviamente, impulsaron. Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron. Correcto. Porque un maestro, el machete, pues, va y trabaja, donde sea. Entonces, y ahora los especialistas estamos preparando capacitaciones para poder apoyarle a los pedagogos, a los maestros de prebásica, básica y media para fortalecer el área artística aquí en la zona sur. ¿Y cómo andamos en arte en Choluteca? Si nos venimos ya más a nuestra ciudad, a nuestro entorno, de repente hay artistas que uno ni siquiera los reconoce o de repente uno cree que no están haciendo arte y sí lo están haciendo. Bien, aquí en Choluteca el trabajo del arte pues ha sido grande, inclusive somos conocidos a nivel nacional, en lo que estoy hablando con la ministra Narela, como la cuna del folclor. La cuna del folclor. Excelente. A propósito, ahorita el interés llegaron en primer lugar, ¿verdad? Allá en Santa Fe. En Lloro, primer lugar en danza, extraordinario. Sin duda alguna, es que inclusive nos preguntan dónde ha estado el arte en Choluteca. Yo les digo que siempre se ha estado haciendo a menor escala porque no se ha tenido tanto apoyo, pero actualmente va a evolucionar. Qué bien, eso es bueno pues para Choluteca, ¿verdad? Total. Que no solo salgan noticias negativas, sino que hay muchas cosas positivas que de repente no las conocemos ni nosotros mismos nos damos cuenta. Alexi, ¿qué estamos haciendo en la Casa de la Cultura? Cuéntenos un poquito cuántos son los planes, todos los programas que tiene, porque la gente debe saberlo, ¿no? Debe conocerlo y también prepararse para asistir a esos eventos muy bonitos. Por cierto, yo he ido ya a un par de ellos y yo me imagino que Alexi tiene una planificación grande para futuro. Cuéntenos qué está haciendo en la Casa de la Cultura. En conjunto con Cecilia Gómez, que es mi compañera de trabajo, hemos estado desarrollando varias zonas de impacto, porque como trabajamos con Valle, con Choluteca y con San Marco, estamos haciendo esto, creando pequeños talleres, que fueron los talleres que hicimos en Brasil, traerlos para acá para que sean gratuitos para los niños y niñas que deseen ir a la Casa de la Cultura. actualmente estamos con talleres de pintura, de música y tenemos también lo que son talleres de teatro que hemos estado impulsando, verdad, al momento. En su futuro queremos de repente desarrollar talleres de ballet, talleres de bisutería para que los niños generen su pequeña Mipime. Ya lo logramos con San Marcos, hemos estado hablando con Yuguare, en Choluteca directamente, en la Casa de la Cultura ya se impulsaron gracias al apoyo de muchas personas que han estado ayudando ahí para que se den instrumentos que han prestado, unas instituciones, otras instituciones pues que han dicho bien, vamos a dar la parte de la pintura, con la Secretaría se está trabajando una transferencia para restaurar la Casa de la Cultura. Era una casa de palomas ahí, estaba abandonada, una bodega prácticamente. Literal, literal, debido a la emergencia del COVID, es correcto, pero actualmente se está levantando en su totalidad. Entonces, pues vamos a seguir desarrollando más proyectos, nos acabamos de reunir con las bandas independientes para poder organizarnos aquí en la zona sur, darles capacidad. Hay una cantidad de bandas aquí, total, y buenísima, por cierto, hay una buena. Si es que imagínense, tenemos bandas, tenemos poetas, como el caso del profesor Enrique Ordóñez, que ha escrito varios libros, tenemos varios... Él estaría dentro del arte literario. Correcto, dentro del arte literario, tenemos por ejemplo el caso de los profesores que han trabajado en danza aquí, como el profesor Dennis, que está actualmente con el José Cecilio del Valle, el grupo Chololteca, tenemos al profesor... ¿Y Ricardo? Edgardo, correcto. Ricardo, el que está con el cuadro de danzas de lindade. Es correcto, me dice sí. Ricardo, tenemos a alguien que fue una eminencia que ya no está con nosotros. ¿Cómo se acuerda? Sí, el profesor Ronald. Ronald Rillet. Ronald Rillet, por caramba, fue una autoridad en la materia. Correcto. Profesor Rafael Flores, tenemos al profesor Oscar Martínez, que son elementos grandes, Hermelinda también ha estado trabajando. Sí, incluso ellos han viajado, ha representado muy bien a nuestro país en diferentes escenarios. Correcto. Y entre otros, ¿verdad? que, por ejemplo, Víctor Cruz, que ha trabajado en la parte teatral, hay muchos, muchos, que en este momento tal vez no nos olvidamos de Ronnie Bonilla, por ejemplo, que son grandes, tanto poetas, escritores, exponentes del arte. Sí, exponentes del arte en las diferentes áreas. Eso es lo que queremos rescatar. ¿Cómo mira usted el potencial en la juventud nuestra? Hablemos de Choluteca. Fíjense que la vez pasada estábamos interesados a una, ¿cómo le llaman a estos raperos, a estos muchachos? Freestyle. Miren que ahí en la concha yo veo un grupito de muchachos que se ponen con un sonido ahí. Hombre, y eso es una manera, ¿sabes? Era lo que hablábamos, porque ahí entra mucho lo del gusto y no deja de ser arte. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta el freestyle, pero es una manifestación artística que actualmente se está levantando bastante en Estados Unidos, en Argentina, en España, Chile, que son los que han impulsado eso. Pero aquí en Choluteca también tenemos un pequeño grupo con el cual de repente nos vamos a reunir y nos vamos a organizar para potenciar esa parte de la actitud urbana. No es nada fácil si le dan una palabra y empiezan a los muchachos a improvisar. A improvisar, con este proyecto estamos tratando de que la gente vea, no esperar, sino que decir, no somos palabras, al contrario, somos hechos. ¿Cómo ha respondido la gente? Porque lo vi ahí con unos, ¿cómo se llama? Unos cursos de teclado, de guitarra y de pintura. ¿Cómo ha respondido la población a estos cursos? Mucha gente nos decía no, no creo que se llene, le voy a contar y tenemos aproximadamente casi 200. No, yo vi un día que estaba completamente a reventar ese salón. Las clases inician la otra semana y se nos quedaron muchas personas sin matricular. El problema es que no podemos matricularlos a todos porque si tuviéramos el apoyo o de repente el dinero para poder comprar más teclados, para comprar más guitarras, para mantener más pinturas disponibles, entonces nosotros le abriríamos las puertas a todos. Y como le dije anteriormente, es gratuito. Algo que eso es lo mejor. Dígame, una clase de guitarra mínimo a las dos horas a la semana 500 lempiras. No, en cualquiera. No, totalmente no. Y ahí están totalmente gratis. Eso fue lo que pasó en Brasil. ¿Qué pasa? Mucha parte del arte era privatizada. Entonces, al ser privatizada, según el estudio que nosotros realizábamos, el impacto era menor porque había zonas de escasos recursos. Lo mismo aquí en Honduras. Tenemos muchas zonas de escasos recursos y el arte si se privatiza, entonces ahí el impacto deja de ser menor. Entonces, hemos abierto el espacio y la demanda ha sido de una manera increíble. Tanto así que nos llamaban guarden cupo, guarden cupo, y nosotros dijimos, no, no se guardan cupo, tienen que ir a inscribirse el 31 de mayo. Ojalá que la gente que se inscribió no vaya a perder el espacio, ¿verdad? No vaya a perder el cupo y después desperdiciarlo y no dárselo a alguien que muestre mayor interés. Hay ciertos parámetros que se van a cumplir. Número uno, no deben de faltar. Número dos, se les pidió notas, pero no excelencia académica. Si alguien tiene 70%, por ejemplo, no puede bajar del 70%. Claro, claro. Ese es el detalle porque me decía una madre, ay, mi hijo tiene las notas en rojo, tráigalas, no se preocupe, se lo inscribimos con las notas en rojo, hasta morada pueden venir las notas, pero lo que pasa es que esas notas solamente las va a cuidar para no bajarlas, es como una beca, pero si nos agarramos de excelencia académica, ahí sí nuevamente lo limitamos, pero ya que alguien tenga una nota, por ejemplo, de 60%, está bien, que no la baje, pero que poco a poco la vaya a subir. De repente, eso más bien puede ser la motivación para que él mejore sus condiciones, su rendimiento. para la misma cosa. Correcto. Howard Gardner, cuando él dice, bien, unos son buenos para el área musical, otros son buenos para el área visual, por ejemplo, otros para, otros aprenden, por ejemplo, de una manera, unos pueden hacer haciendo en el momento, otros de repente solamente escuchando, otras técnicas mixtas, entonces todo depende de cómo uno lo quiera trabajar, ¿verdad? Cada quien tiene lo que le gusta, ¿no? Correcto. Y es por eso que sí, y es por eso que no cerramos en los espacios. Bueno, usted pudo ver ahora el Quijote de la Mancha que presentamos un éxito total. Buenísima. Para el 28 de junio tenemos una sorpresa que no la vamos a dar hoy, pero pronto vamos a presentar una obra y para el 16 de septiembre, históricamente, en Choluteca, que hasta la ministra dijo queremos ir, se va a presentar algo que se da en un hotel de México, nada más. Y aquí en Honduras se trabajó en el 2016, no, 17, un proyecto que hicimos con un colegio en Teosigalpa y hasta este año se va a hacer la réplica. Va a ser un éxito total donde el 16 de septiembre tómelo y Choluteca va a ser el centro de Honduras. 16 de septiembre. Quitando la parte cívica, ¿verdad? Que se trabaje el 15, el 16 de septiembre va a ser un día, no porque sea un día único, sino porque ese día lo queremos tomar después del 15 de septiembre para seguir la secuencia. Es un proyecto cívico-cultural que vamos a trabajar. ¿En la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura. Bueno, pues entonces listo, 16 de septiembre y 28. 28 de junio. De junio, el de 28 de junio está más cerca. Está más cerca, vamos a hacer el lanzamiento. Ya estamos en junio. Bueno, los programas más cercanos, entonces ahorita se está trabajando con los cursos, ¿verdad? Con los cursos. ¿De inicio? Sí, hemos también potenciado lo que es la danza moderna. El 23 de junio hay un festival de danza moderna, que por cierto, gracias por los premios que nos está ayudando con los premios del 23. El 24, por primera vez en Choluteca, el Festival Nacional de Danza Folclórica que se está trabajando. Choluteca lo comenzó a organizar y nosotros le hemos apoyado. Tenemos dentro de poco un regional de escuelas que va a ser un festival de danza también, un regional que se viene aquí para la zona sur que el Centro Educativo Simón Azcola lo está trabajando. Bueno, hay actividades, hay mucho por hacer, hay mucho por disfrutar, hay mucho arte, ¿verdad? Por descubrir. Por construir también. ¿Verdad? Hay tanto joven por ahí que tiene mucho potencial y de repente nadie le da una oportunidad. Es correcto. Por ejemplo, hay muchos artistas de Choluteca que no han resaltado por lo mismo porque no saben el apoyo que pueden tener. Actualmente, nosotros estamos también trabajando con traer formadores que ya hay en Tebu Sigalpa y traerlos a Choluteca para que den capacitaciones. Entonces, inclusive, agradecemos también el apoyo que ha tenido su hijo Carlos Hernández porque quiere trabajar con la parte de algunos cursos de info, gestionarlos para que se puedan implementar en la Casa de la Cultura donde ellos puedan aprender de cómo ellos deben de poder gerenciar su carrera o cómo impulsar las carreras de ellos. Entonces, hemos estado trabajando con diferentes grupos de apoyo para poderlo impulsar. Bueno, realmente hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que disfrutar en Choluteca y se dan cuenta de ustedes, ha sido una maravilla. Óigame, se me fue el tiempo así como rapidísimo con este invitado de lujo que hemos tenido hoy, nuestro gran amigo y compañero Alexis Matute. No se olvide, estamos aquí en clase con el profe. Les vamos a estar esperando cada vez, cada vez tendremos un invitado especial, cada vez tendremos un tema y a partir de hoy usted va a poder sugerirnos. Usted va a decir, profe, hable de este tema y no hay ningún problema, vamos y nos preparamos, buscamos el invitado adecuado para ese tema y le damos, ¿de acuerdo? Entonces, Alexis, gracias. No, gracias a usted. Gracias por acompañarnos, gracias por ser el primero de muchos programas que tendremos con nosotros, así que, de nuevo, les saludo a cada uno de ustedes y deseamos que la bendición de Dios esté con cada uno de sus familias. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima en clase con el profe. Gracias.